Minecraft Legend, mucho más de lo que aparenta, ya lo jugamos. Minecraft Legend, ¿cómo va a ser su gameplay? Va a ser como... Como el Minecraft... ¿Cómo se llama? ¿Dungeons? ¿Algo así como desde arriba o como? Mira el de Bobby. Bobby Craft. A ver. Probé en Minecraft Legend antes de tiempo. ¿Pero Bobby va a ser honesto? Todo. Esto es lo de todo, ¿no? Supongo. Porque lo probé. Va a dar su reseña. A ver. A la mierda. Oh, wow. Sale en cinco días. Mira, el Minecraft Dungeons es muy bonito. Es muy relajante. Creo que lo he jugado un par de veces en stream. Uno probándolo para preguntas y respuestas. Está cool. Porque hay voces. Vas tonteando mientras hablas con el chat. Está piola, pero de chill. No es como que muy tryhard. Según yo. Porque es como cámara desde arriba, ¿no? Pero Minecraft Legend no sé cuál va a ser la diferencia. Son preguntas y respuestas que le hice a uno de los desarrolladores de Mojang y de Minecraft Legends. Responderemos preguntas como ¿Cómo se conecta el lore de Minecraft Vanilla y Minecraft Legends? ¿Cómo fue el proceso de creación de este juego? ¿Y qué futuro le depara? Bueno. Adelantemos. Quiero ver. A ver aquí. Gracias, Hosing. Por el año. Muchas gracias. Muchas gracias. Arroba el asis. No te metas con el fandom de Your Name. Somos como 5 y soñaremos con cambiar de cuerpo y soñaremos con cambiar de cuerpo a alguien del futuro pasado para derrotarte. No te metas con el fandom. ...onejito. Y los piglins empiezan a caer todo el overworld. Del portal... No va a ser tan épico. Se va a aparecer bastante a Minecraft Dungeons. Dice... Como hay un montón de piglins intentando llegar. Y entonces llegan a la superficie. Esto hace despertar a previsión uno de los tres espíritus de Minecraft Legends. Los cuales se llaman conocimiento, acción y... Mira, espero que al menos... Es que no va a pasar porque no pasó con Minecraft Dungeons. Pero quisiera que los mobs que están en Minecraft Legends o Dungeons algunos los metan en Minecraft. Por ejemplo, los bosses que hay en Minecraft Dungeons son geniales. O por ejemplo, imagínate este golem que sea como un miniboss así que te encuentres. No va a pasar, obviamente no, porque parece más de un mod de Minecraft que del mismo Minecraft Vanilla, pero bueno. Los espíritus se enteran de la destrucción... O sea, de hecho, cuando salió Minecraft Dungeons me acuerdo que mucha gente decía que hay muchos mobs con B que van a poner de Minecraft Dungeons a Minecraft Manual y nunca pasó. ...de la superficie. Así que hacen un portal y se van a su guarida. Los tres espíritus están muy tristes y muy decepcionados de lo que está pasando y tienen miedo. Entonces, previsión dice que tienen que iniciar y hacen una especie de portal el cual nos va a teletransportar al mundo vanila de nuestro Minecraft normal. Se aprecia un mundo survival, una especie de base de un jugador y unas escaleras nos van a llevar adentro de unas cuevas vanilas, las típicas cuevas de tu juego. Al fondo se ve un jugador que está tranquilamente minando, pero entonces los espíritus le hablan a este jugador a través de dicho portal. Los espíritus afirman que su mundo está siendo atacado y que sólo este jugador por eso un jugador normal se ve a ese mundo ¿no? Algo así. Es capaz de remediarlo. El espíritu previsión le pregunta a este jugador que simula ser nosotros si quiere ayudarlos a salvar su mundo y el jugador empieza... Su cama llena de espadas hace Minecraft y todo. Qué risa. Gracias por los bits. Me doxearon, dice. ¿Por qué? Y el jugador empieza a hacer shift-shift para poder indicar que sí, que sí quiere ayudarlos y el jugador se mete adentro para poder llegar con los tres espíritus de Minecraft Legends. Y aquí te va un dato exclusivo que nadie sabe. Yo también tengo, pero en mi cama no lo pondría. O sea, yo lo tengo en mi estudio así de decoración, está cool. Pero en la cama... Porque obviamente le pregunté al desagrador demonio... Luego llama a su novia, ¿sí? ¿Qué demonios sucedía en esta escena? El desagrador me explicó que ese portal de los espíritus es un portal capaz de ver el futuro. Eso nos indica que Minecraft Legends está situado en el pasado y Minecraft... Oh my God. Ya, pero ¿y el gameplay? Oh, a ver, a ver, a ver. El primer equipo que destruya la torre contraria será el ganador. Cada equipo... ¿Un LOL? ¿Pero en Minecraft? A ver... Muchas cosas que pedirle. En ese momento se acaba la cinemática y nos aparece el menú principal de Minecraft Legends. En este menú principal nos enseñan los diferentes modos de juego que son dos principales, el versus y la campaña. El modo versus es el modo PvP el cual consiste en batallas intensas en multijugador. Dos equipos se enfrentan y ambos tienen que defender su propia torre. El primer equipo que destruya la torre contraria será el ganador. Cada equipo tiene hasta cuatro jugadores y tendrás que construir defensas, tener que batallar y defender tu torre al máximo. Eh... Un LOL, ¿no? Un LOL. Pero ese modo lo veremos cuando el juego salga... Van a tener poderes, van a poder defenderse, van a poder curarse, van a abrir una tienda, un LOL o un Dota. El modo de juego que a todos nos interesa es la campaña. Así que una vez que iniciamos el modo campaña, aparece otra interesante cinemática. Volvemos con los tres espíritus y los tres se presentan ante el jugador diciendo sus nombres. Un juego MOBA. Acción, conocimiento y precisión. Sí, creo que sí. El pequeño conocimiento nos regala un instrumento musical que nos va a servir para controlar a nuestros aléis. O sea que sí va a ser el gameplay. Lo voy a probar cuando salga, obviamente. Así como probé el Minecraft Dungeons y así, ¿no? Pero... De ahí a que lo juegue, no sé. O sea, seguido no creo. Oh, mira. Lo primero que jugamos en este juego y es que el tutorial se ubica en el templo de los espíritus. El tutorial inicia sencillo. Solo nos pide caminar y atravesar esta zona hasta llegar a Acción que es el otro espíritu. Una vez que llegamos a este... En el modo campaña puede ser interesante. ...primer sitio, Acción nos habla acerca de los recursos. Nos explica que recursos como la madera o la piedra nos ayudarán durante la batalla contra... A lo mejor y me callan y está parecido a un Loli Dota pero sí cambia bastante la dinámica y puede estar más divertido. ¿Quién sabe? Pero a diferencia de Minecraft Normal estos recursos no se talan o se pican. Para sacar a los alays necesitas tocar la melodía con el instrumento musical. Para ello hacemos click y se va a colocar un cofre. Ese cofre tiene una especie de radio alrededor y toda esa área será talada por los alays. Toda la madera que recolecten los alays en ese radio lo depositarán en tu cofre y dicho cofre está vinculado a tu inventario. Observa cómo la madera está aumentando. A continuación de tu... ¿Sabes a qué me recuerda la cámara? A... A este juego que jugaron Vegetta y Willy cuando se conocieron que era parecido a Minecraft. ¿Cube World? Creo que era. Ahí era parecido así la cámara y cubitos y iban a caballo. ...que debes saber... Me recuerda mucho a Cube World. Sí, 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 eh. Cube World, Willy y Vegetta. Hey, buenas a todos. Aquí Willy Reyes. Miren. ¿Pero no se puede sobrevivir o qué? Ahí está caminando pero después vas a caballo y la cámara así de arriba. Perfecto. Voy. 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 Se me hace un toque parecido. Creo que esa gente son los dueños del poblado. Si digo Raimundo me ven. ¿Ve? Mira, mira. ¡Tú, tú, tú, güey! ¡Oh, no, 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 no! ¡Voy volando! ¡Huye, huye, huye, huye! ¿Qué recuerdos? Ok. Gracias.